Hola y bienvenido. Vamos a desarrollar un buscador utilizando SvelJS que se conecte con Laravel y que podamos realizar búsquedas en la base de datos. Nuestra aplicación va a estar toda en el mismo proyecto. Va a ser un proyecto Laravel que va a utilizar como framework del frontend Svelte. Para ello simplemente te puedes apoyar en este repositorio. Te voy a dejar el enlace en el vídeo para que lo puedas clonar. Es un proyecto Laravel Starter Svelte que utiliza Inertia de base. Así que lo que vamos a estar haciendo es utilizando Inertia como si utilizáramos por ejemplo Vue o utilizáramos React. En este caso con Svelte que no viene configurado de base con Laravel. Si tienes dudas de Svelte y quieres aprender a dar tus primeros pasos con este framework JavaScript simplemente puedes venir a esta página. Te dejo también el enlace y crear una cuenta en la plataforma para llevar a cabo este curso. Son dos horas donde vemos las bases de Svelte para que entiendas de forma completa cómo funciona este pequeño framework o librería. Si no has trabajado con Laravel y tienes intención de empezar, aquí también tienes una ruta de aprendizaje de Laravel 9 donde ya tenemos 32 cursos y más de 64 horas de contenido. Empezamos desde cero y vamos tocando temas avanzados como por ejemplo arquitectura hexagonal o event sourcing o trabajo con MongoDB Testing y una serie de cosas que son súper interesantes. Bien, así que aquí tendrías una serie de cursos por si te interesa para aprender a trabajar con Laravel. Dicho esto, vamos a empezar por crear nuestro proyecto. Yo, como te he dicho, voy a clonar el repositorio que tengo en Laravel Svelte Starter y le voy a llamar buscador Laravel Inertia Svelte. Esto, como ya sabemos, nos va a crear este directorio. Ya lo tenemos aquí. Vamos a entrar al directorio y lo que tenemos que hacer primero es instalar las dependencias. Así que simplemente Composer install para instalar todas las dependencias que hay en el Composer.json. Una vez hemos instalado las dependencias de Composer voy a instalar las dependencias también de Node, en este caso las que hay en el package.json. Simplemente ejecutando el comando YAR o npm install tenemos suficiente para que se instalen todas las dependencias que necesitamos para trabajar en este caso en el cliente Svelte. Si abrimos nuestro proyecto con el ID o el ID o el texto con el que deseemos trabajar Veremos que tenemos aquí el archivo .en.example Lo que vamos a hacer es simplemente mover este archivo para que podamos utilizar en este caso el .en Así que ejecutamos simplemente este comando y esto lo que va a hacer es crear nuestro archivo .en Donde lo que tenemos que hacer ahora es generar la clave, la clave que va a utilizar Laravel internamente Así que en este caso simplemente artisan key generate y con esto ya tendríamos la clave generada que tenemos aquí Ahora vamos a nombrar en nuestra base de datos, vamos a decirle buscador Laravel Inertia Svelte Voy a copiar este nombre, me voy a ir a mi DBMS y voy a crear un nuevo esquema Que sería el que le acabamos de decir y se tendría que mostrar aquí en breve Bien, ya lo tenemos aquí, es un esquema que está completamente vacío y es el que vamos a utilizar para crear nuestra estructura, nuestra base de datos Voy a eliminar el archivo, el repositorio del proyecto porque no lo voy a necesitar Así que simplemente me cargo la carpeta .git y con esto ya no tengo el repositorio ya que no me hace falta Ahora vamos a crear un modelo, vamos a decirle make model, en este caso project Y en lugar de crearlo con todo le voy a decir que quiero solo la migración, el controlador y la factoría Que son los recursos que realmente necesitamos Así que con esto vamos a crear el modelo proyecto, una migración, un controlador y una factoría Bien, con esto ya nos dice que se está empezando a crear y lo que podemos hacer ahora es venir a nuestro directorio database Y dentro a las migraciones y aquí tendremos la migración de proyectos Lo que vamos a hacer es reemplazar este trozo de código por el siguiente para que se cree la estructura de nuestra tabla proyectos Esta sería la estructura, vamos a tener la primary key, vamos a tener una foreign key contra el usuario Vamos a tener el nombre, la imagen y la descripción de cada uno de los proyectos Una vez hemos cubierto este paso vamos a ir a las factorías y vamos a dirigirnos al project factory Y en el project factory vamos a reemplazar este trozo de aquí por lo siguiente Vamos a importar el modelo user Y con esto lo que estamos haciendo es crear una maqueta para poder crear datos ficticios cuando estamos desarrollando En este caso la maqueta es para los proyectos, para el modelo proyecto Y definimos el user ID, el nombre, la imagen y la descripción La imagen va a ser un string que va a ser de vía placeholder El nombre va a ser único y va a ser de empresas El user ID va a ser un user ID que tengamos en la tabla de usuarios Y la descripción simplemente va a ser un texto Así que con esto ya tendríamos un buen trozo hecho Y ahora nos podemos dirigir al directorio seeders, en este caso al database seeder Y vamos a reemplazar este trozo de código de aquí por el siguiente Lo que queremos hacer es crear por un lado 10 usuarios Así que vamos a importar el modelo user Con factory 10 le decimos que queremos crear 10 usuarios Y vamos a hacer lo mismo con el modelo project Y le decimos en este caso que vamos a crear 50 proyectos Bien, con esto ya lo tendríamos casi todo listo Ahora nos falta generar esta información Para ello, artisan migrate fresh con el flag seed Y esto lo que tendría que hacer es insertar toda la información en base de datos Si venimos a nuestra base de datos y actualizamos Veremos que ya tenemos aquí las tablas que nos interesan Y por ejemplo tendríamos que tener 10 usuarios Y si vamos a mirar los proyectos podemos ver que tenemos 50 proyectos Y como te comentaba, a través de vía.placeholder Conseguimos imágenes que vamos a poder mostrar en nuestra aplicación La idea es poder realizar búsquedas a través del nombre de los proyectos Podríamos hacer también a través de la descripción Pero con el nombre será suficiente Más adelante, si tú lo quieres mejorar, lo puedes mejorar muy fácilmente Ahora nos vamos a dirigir al directorio de rutas Y en este caso al archivo web.php Aquí hay una ruta que dejé en el repositorio a modo de ejemplo Y nosotros no la necesitamos Lo que vamos a hacer es crear nuestra propia ruta Y le vamos a decir que va a ser una ruta get en la raíz Y vamos a utilizar nuestro, en este caso, projectControllerClass ¿Sí? Va a ser un controlador invocable Así que no le tenemos que dar un nombre ni nada parecido O sea, no le tenemos que especificar el método El nombre sí, le vamos a decir Projects.index Y ya está O lo podríamos dejar en Projects, tal cual Podemos hacer que nos reemplace esto Para que nos añade el email space Y nos quede un poquito más recogido Y con esto ya tendríamos Una ruta en la raíz Que va a utilizar el projectController El projectController de momento no tiene el método invocable Así que vamos a definir Invoke Y aquí vamos a poder hacer lo que necesitemos No necesitamos el request en este caso Así que lo vamos a dejar así Y lo que sí que vamos a decir Que vamos a retornar una respuesta de Inertia Aquí se ha importado el namespace InertiaResponse Y lo que tenemos que hacer aquí Es retornar esta información Como esta clase no la vamos a heredar Ni vamos a hacer nada Le vamos a decir que va a ser una clase final Y así ya la dejamos lista Y se sabe que esta clase Simplemente va a hacer esto Y que no se va a utilizar más Ahora vamos a dirigirnos al modelo Vamos a ir a app Models Y aquí tenemos el modelo Project Y vamos a definir un scope PublicFantion ScopeFiltered Y le vamos a decir que lo que queremos hacer Es lo siguiente Este modelo Vamos a hacer una búsqueda Por el nombre del proyecto Donde La búsqueda que estemos haciendo En este caso en lugar de fighter Vamos a decir que va a ser El requestTerm Pues que haga match con el nombre Que lo que estemos enviando Que esté contenido en el nombre del proyecto Y con esto ya tendríamos Un scope Ahora voy a decirle Que quiero que me genere el código Con un plugin que yo utilizo Y de esta forma Si me vengo al projectController ahora Voy a poder decir que Projects Es igual a Al modelo project Y aquí voy a utilizar Filderet Y simplemente El método get Con esto ya tendría Todos los proyectos filtrados Y simplemente podríamos hacer Un return Utilizando el helper Inertia Y le vamos a decir Que queremos utilizar El método render Para renderizar una página La página va a ser ProjectsIndex Que todavía no está creada Y le vamos a enviar En forma de props Los proyectos Vamos a dirigirnos Un momento al terminal Vamos a limpiar Y vamos a ejecutar Bueno, vamos a duplicar Este terminal Y en el primer terminal Vamos a ejecutar El comando YAR Watch Para que esté Escuchando todos los cambios Que estemos haciendo En este caso En el cliente Vamos a revisar Parece que está todo bien Y vamos a ejecutar aquí ArtisanServe Para que nos levante El servidor En esta URL Voy a copiarla Vamos a dirigirnos Al navegador Y vamos a abrirla A ver qué es lo que vemos Y de momento Vemos una pantalla en blanco No vemos nada Vamos a dirigirnos A nuestro directorio Donde vamos a tener Los archivos De Svelte Y aquí Tenemos un archivo Que es holamundo Vamos a eliminarlo Porque no lo necesitamos Y vamos a crear Un nuevo archivo Que va a ser En este caso Projects Index.svelte Que es el archivo Que nosotros Desde nuestro controlador Le estamos diciendo Que queremos utilizar Bien Aquí tendríamos Nuestro archivo Y vamos a definir Un trocito De script Y vamos a decir Export Let Projects Y con esto Le estamos diciendo Que este componente Esta página Va a tener una prop Que va a ser Projects Y aquí vamos a poner Pues simplemente Projects.length Si lo hemos hecho bien Deberíamos ver El número 50 En pantalla Vamos a actualizar Y fíjate Que se ve pequeño Pero bueno Ahí arriba lo tenemos Tenemos el número 50 Significa que ya tenemos Aquí los proyectos ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer Ahora es Empezar a desarrollar Los componentes Que necesitamos En nuestra aplicación Para ello Dentro del directorio JS Vamos a crear Un archivo En el directorio Components Que no existe Esto va a crear También este directorio Y el archivo Va a ser El archivo Searchbar.svelte Que es el buscador Que nosotros Necesitamos utilizar En nuestro index Aquí Seguramente Va a ser La parte más compleja De nuestra aplicación Vamos a empezar Por definir El tag script Y vamos a importar Lo siguiente Con esto vamos a poder Emitir eventos Con esto Nos enganchamos Al evento OnMount Cuando se inicializa El componente Y con esto Vamos a poder actuar Cuando se haya actualizado Este componente Bien Que son las partes Que nosotros necesitamos Vamos a tener Unas cuantas props La primera va a ser El value Que va a ser El valor Del campo de búsqueda Vamos a tener Un debounce Que no le vamos a dar Ningún valor por defecto Y esto es Mientras estamos Escribiendo en el buscador Que no haga las búsquedas Al instante Sino que espere Los segundos O milisegundos Que nosotros Le digamos Bien En este caso Milisegundos Vamos a exportar También Una Bueno Vamos a tener Un dato Que va a ser Una referencia Y la vamos a inicializar Con null Esto es Para crear una referencia Contra nuestro componente Y vamos a Decir también Que vamos a tener Otro Que va a ser Autofocus Y por defecto Vamos a decir Que va a ser false Esto es para saber Si este campo Queremos que tenga O no tenga el foco A continuación Vamos a definir El onmount Y simplemente Vamos a crear Una función Con esta sintaxis Y la idea Simplemente es Que si le queremos Aplicar el foco Al input Que se lo podamos Aplicar Bien A la referencia Que es el componente El campo de texto En este caso Le vamos a aplicar El foco ¿Qué más? Vamos a tener aquí Cons Dispatch Y va a ser Create Event Dispatcher Bien Con esto vamos a poder Crear un dispatcher Y nos va a permitir Emitir eventos Desde este componente Al componente Que lo esté utilizando Ahora vamos a definir Unos cuantos datos Que van a ser internos Estos son props Y estos datos de aquí Van a ser internos El primer dato Va a ser PrepValue Y el segundo Va a ser Timeout El Timeout Nos va a servir Para crear Nuestro debounce Nuestra función Que se va a esperar Mientras nosotros Estemos escribiendo Y PrepValue Simplemente va a ser Para tener guardado El valor anterior Y comprobar Si tenemos que Por ejemplo Entre otras cosas Ejecutar Un evento De que el campo Está vacío Y limpiar la búsqueda ¿Vale? A continuación Vamos a definir La función debounce Debounce Fn Donde le vamos a pasar Un callback Y lo único que vamos a hacer Es limpiar El Timeout Para evitar Tener errores Y aquí vamos a definir El Timeout Con el debounce Que nosotros le vamos a pasar Desde fuera Que podrían ser 1000, 2000 1000 un segundo 2000 dos segundos 500 medio segundo Y vamos a ejecutar Simplemente esta función ¿Sí? Esto se lo vamos a aplicar A nuestro componente Para que las búsquedas No se hagan De forma inmediata Para finalizar La lógica De nuestro componente Simplemente tenemos que definir Como podéis ver Está Copilot Todo el rato Chivándome lo que tengo que hacer El AfterUpdate Que lo que va a hacer Es que cuando actualicemos Este componente Se ejecute algo Y ese algo Que nosotros vamos a querer hacer Va a ser lo siguiente Vamos a ejecutar El AfterUpdate Y vamos a decir Que si Value.length Es mayor a cero Y Value Es distinto De PrepValue Es decir El valor ha cambiado Y tiene longitud Entonces Utilizando nuestra función De Bounce Vamos a hacer un dispatch Del evento Search Y le vamos a pasar El Value Con esto lo que estamos haciendo Es emitir el evento Al componente superior Y enviándole el Value Así vamos a tener Data Binding Y vamos a poder recoger Este campo Desde el componente superior En caso de que Value.length Sea igual a cero Y PrepValue.length Sea mayor a cero Es decir Antes teníamos valor Y ahora no Hemos limpiado el campo Hacemos un dispatch Del evento Clear Y simplemente nos va a servir Para poder limpiar Esto Realmente no tendríamos que hacerlo Podríamos ejecutarlo En cualquier caso Y también no funcionaría Pero con esto Podemos tener un poquito Más de control Y finalmente Asignamos PrepValue Al Value Y así podemos hacer Las comprobaciones Más adelante De todo lo que podamos necesitar Dicho esto Ya tendríamos nuestro trocito De script Que no es muy complejo Pero bueno Tiene algunas cosas Y ahora vamos a definir Un formulario Donde vamos a añadir Pues aquí Un modificador de evento Para ello vamos a decir Que en el evento Submit Vamos a poner El pipeline Y le vamos a decir Que lo que queremos hacer Es un PreventDefault Con esto podemos añadir Un modificador de evento Para que este formulario No se ejecute Cuando se esté enviando Cuando estemos por ejemplo Con el foco Y enviando El formulario El valor que tengamos En el formulario Simplemente lo evitamos Con esta sintaxis A continuación Vamos a definir un div Con la clase Relative Y aquí simplemente Vamos a poner La típica lupita Que vamos a tener A la izquierda Bien Esto es un SVG Muy sencillo Que simplemente va a hacer eso Y ahora viene La parte importante Que sería en este caso El input Vamos a cerrarlo Y aquí vamos a añadir Lo que necesitamos En este caso Vamos a decir Bind this Y le vamos a pasar aquí En este caso La referencia Con esto vamos a tener Acceso a este componente Y esto lo que estamos haciendo Simplemente es crear Una referencia Vamos a hacer Lo mismo con el value Y esto es para hacer Data Binding Y como tenemos aquí Un dato que se llama value Nosotros no tenemos Que decir value Y ser redundantes Escribiendo esto Sino que con esto Ya sabe que el value Va a ser la variable value Que tenemos arriba Vamos a decir Que autocomplete En este caso Va a estar en off No queremos que sea Autocomplete Y vamos a decir Que el tipo Va a ser de tipo búsqueda Vamos a escribirlo bien Ahora sí Aquí le vamos a añadir Unas clases Y un placeholder Y con esto Ya tendríamos Nuestro componente De búsqueda Puedes ver Que es bastante sencillo Utilizamos una referencia Para tener acceso A este componente Y después Le hacemos binding Con el value Que tenemos arriba Para que cuando El usuario vaya escribiendo Podamos recoger Estos valores Y enviarlos al componente Que lo vaya a utilizar ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien Ahora vamos a abrir El árbol del proyecto Y en components Vamos a crear otro archivo Que le vamos a decir En este caso Que va a ser El proyecto Project.svelte Esto simplemente Va a ser un componente Que nosotros vamos a recorrer Desde el listado De proyectos Para poder iterarlos Y le vamos a inyectar En este caso El proyecto Para ello Vamos a decir Que vamos a tener un script Y va a ser Un export Let project Esta es una prop Que le vamos a pasar Desde fuera Y la vamos a recoger aquí Y voy a pegar El trozo de html Porque es realmente Muy sencillo Y vamos a ver La parte que nos interesa Lo único que hacemos aquí Es Utilizando el proyecto Creamos una imagen Y le pasamos el source Project.imatch Esto recuerda Que lo tenemos En nuestra base de datos Si venimos a la base de datos Veremos que una de las columnas En projects Es la imagen Aquí la tenemos La otra es el name Y la otra es la descripción Que son los datos Que vamos a utilizar El usuario Si lo quieres utilizar tú Lo puedes añadir Para practicar un poco Pero nosotros Con la imagen El nombre El nombre aquí en el h5 Y la descripción Tenemos suficiente Bien Fíjate que esto simplemente Es una pequeña tarjeta Donde vamos a mostrar La imagen arriba El nombre Y un poco más abajo La descripción ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno Ahora ya nos podemos ir A nuestro archivo principal Al index Y aquí podemos empezar a trabajar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar Por hacer Un import En este caso De Inertia Y le vamos a decir Que lo vamos a Traer From Arroba Inertia Js Inertia Aquí tenemos Inertia ¿Para qué nos va a servir Inertia? Bueno Para hacer peticiones Que nos devuelvan Todos los proyectos Actualizados Simplemente para eso No hace falta Que importemos El search bar Ni el proyecto Ya que los vamos a Recuperar automáticamente Cuando los empecemos A utilizar Lo que sí que vamos a Definir aquí Es una variable Que va a ser interna Que va a ser El término de búsqueda Vamos a asignar A term Y también vamos a Definir una función Cons Search Y vamos a utilizar Esta sintaxis Y le vamos a decir Que Inertia .get Window .road Tenemos un objeto Road Donde le vamos a decir La ruta Y en este caso Va a ser Projects Recuerda Que esta ruta La creamos anteriormente En el archivo Web .php Aquí tenemos El nombre de la ruta Y aquí simplemente Le estamos diciendo Que queremos hacer Una petición Get A esta url Y como te imaginarás Por aquí simplemente Le tenemos que pasar El término de búsqueda Y tenemos Suficiente Tenemos un método Que va a hacer Búsquedas No tenemos que hacer Nada más Esta es la lógica De nuestro componente Completo Y ahora lo que tenemos Que hacer es utilizar Los componentes Que hemos dicho Que queríamos utilizar En este caso El componente Search Bar ¿Qué vamos a tener? Bueno vamos a tener El evento Search Pero no vamos a utilizarlo De esta forma Vamos a definir Antes Por ejemplo El debounce Y le vamos a decir Que el debounce Por ejemplo Va a ser De un segundo Bien Con esto le estamos diciendo Que conforme estemos escribiendo Nos queremos esperar Un segundo A que nos retornen Los resultados Vamos a tener El bin value Y fíjate Que como nosotros No le hemos llamado value Le hemos llamado term Ahora sí que tenemos Que definirle el dato Porque si no fallaría Vamos a decirle Que el autofocus En este caso Va a ser true Y vamos a tener Un par de eventos El evento OnSearch Que fíjate Que la sintaxis Es on Dos puntos Y el nombre del evento Donde le pasamos A continuación El evento Y también vamos a tener El evento OnClear Donde simplemente Le vamos a llamar De nuevo A la función search Vamos a cerrar Y vamos a actualizar El navegador A ver si tenemos Lo que estamos esperando Y fíjate Que aquí En este caso Tenemos el buscador Y aquí ya podemos Empezar a hacer búsquedas Lo que pasa Que no va a funcionar No se van a mostrar Los resultados Pero aquí ya tendríamos Los datos Que nosotros necesitamos Que en este caso Son los proyectos Vamos a poner aquí abajo Por ejemplo Projects.length Para ver la longitud Y a ver si Con lo que estamos haciendo Si podemos mostrar Los resultados Vamos a poner Por ejemplo A Fíjate que aparecen 39 Vamos a poner LTD Que es bastante típico Aparece 2 Y vamos a poner D Por ejemplo Y aparecen 7 Así que el buscador Está funcionando Lo que no estamos Mostrando los resultados Y cuando limpiamos También aparecen los 50 Así que aquí Ya tendríamos Toda la información ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es crear Un contenedor Para poder iterar Toda esta información Y cuando tengamos datos Lo mostramos Y cuando no Le decimos Que no tenemos Información que mostrar Aquí ya tenemos Nuestro container Vamos a actualizar Fíjate que aparece Aquí en negro Bueno Para nosotros ya está bien Vamos a ver si lo vamos a tener Que modificar O no Y lo que vamos a hacer Es Iterar la información Para ello Vamos a utilizar Un each Y le vamos a decir Each project As project Y con esto estamos iterando Todos los proyectos Aquí podríamos hacer Un end Pero bueno Un cerrar el each Pero en lugar de eso Vamos a hacer un else Y a continuación Sí que vamos a cerrar el each Aquí se va a mostrar La información Cuando no tengamos datos Si no tenemos proyectos Porque la búsqueda No arroja nada Vamos a mostrar aquí Y si tenemos Vamos a mostrar aquí Cada proyecto Como te imaginarás Para mostrar cada proyecto Simplemente Tenemos que utilizar El componente project Que hemos creado anteriormente A ver si me lo recoge Parece que no lo está detectando Si no lo importaré A ver Si lo tengo aquí No me lo está importando Bueno No pasa nada Y le voy a decir Que lo que vamos a tener aquí Va a ser simplemente El proyecto Lo podemos hacer así Vamos a poner project Y aquí le ponemos Simplemente El proyecto Vamos a ver Si me lo quiere importar Ahora sí Ya tendríamos aquí El search bar Y también El componente project Y ya los estaríamos Recorriendo y mostrando Bien Y en caso de que no tengamos nada Simplemente vamos a mostrar Lo siguiente No hemos encontrado proyectos Vamos a ir al navegador Vamos a actualizar Y fíjate que ya tenemos aquí Pues vamos a hacerlo Un poquito más pequeño Así Y ya tendríamos aquí Pues los resultados De la búsqueda Fíjate que tenemos Todos los posts Que podemos Que tenemos en base de datos Y vamos a buscar Por ejemplo Por Fischer Vamos a poner aquí Fischer Se espera un segundo Y nos aparecen Los resultados Que contienen Fischer Si limpiamos Se eliminan todos Si buscamos Como hacíamos antes LTD Aparecen dos Que son los que habían anteriormente Si buscamos por ejemplo Nolan Nos aparece uno Ya que solo hay uno Y como puedes ver De una forma muy sencilla Tenemos un buscador Que funciona De forma perfecta Que aplica Lo que nosotros queríamos Que era en este caso Una función Debounce Para que se espere Una serie de segundos En este caso Los que nosotros Le pasamos Desde nuestro componente Que son Mil milisegundos Así que sería un segundo Hacemos bidding Con el Con el value Que nosotros tenemos aquí Y aplicamos las búsquedas Y limpiamos Cuando lo tenemos que hacer Bien Así que bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Es un ejemplo sencillo Pero bueno Un ejemplo ya Aplicado a un proyecto De la vida real Donde aprendemos a combinar Lo que es Laravel Con Svelte En el mismo proyecto Para tener una aplicación Que realice búsquedas De forma limpia Y de forma correcta Recuerda que si quieres Seguir aprendiendo Cosas relacionadas Tenemos un montón De material en la plataforma De Laravel De Svelte Y de un montón De temas más Aquí en la página De cursos Puedes ver Todo el material Que tenemos disponible Y si creas tu cuenta Tienes acceso A muchos cursos De la plataforma Aparte Si te suscribes A la plataforma Recuerda que tendrás acceso Durante seis meses De forma gratuita Al ID de JetBrains Que tú desees También podrás seleccionar El curso que quieras De la plataforma Para que quede en tu cuenta Para siempre Ese aunque expire la suscripción No te lo vamos a quitar Y tendrás también Soporte en los planes Timestrales Y anuales En menos de 24 horas Dentro de días laborables Así que nada Gracias por tu tiempo Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo